Y quien es Palola, lo lamento, quien es mento, mento, latte, quién es latte, latte, coco, quien es coco, coco, si te, quién te mete, si te mete, quién te mete, mete oro, quién es oro, dame el tesoro. Palola, 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 tú eres una guerrera, tú eres una campeona. Palola, 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 tú eres una malvada, por eso está sola. Palola, 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 roba corazones, tú eres una ladrona. Polola, polola, polola Si esto es un atraco, aquí tengo la pistola Rompompam, aquí tengo la pistola Rompompam, aquí tengo la pistola Rompompam, aquí tengo la pistola Arriba la mano, que tengo la pistola Viene, monte, traigo el machete Quiere, juego, traigo el juguete A la chimenea, le damos leña Leña, leña, uy, la cigüeña